Solo otra vez Sin noche, ni alborona, ni nadie que me aguarde Lo mismo que un pelero que va sin timonero Lo mismo que un te quiero en labios de una infusora Otra vez, solo otra vez Lleno de soledad por los cuatro costados Solo otra vez Como la castidad ausente de pecados Como una isla desierta En medio de la mar Sintiendo el alma muerta Y sin poder llorar Solo sin ermita Y haciendo de ermita Solo con esa soledad De un ser extraño Solo tan ausente Desde que tú te fuiste Que enorme soledad Hoy vuelvo a ser El triste Solo sin ermita Y haciendo de ermita No solo con esa soledad No solo con esa soledad De un ser extraño No solo para ausente Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Que enorme soledad Volver a ser El triste De un ser Knowing El triste Lo que ves O que ves Super El triste Lo que ves Lo que ves Como la luz Luego Met訟 Los